Tú y yo sabemos que esto es nuestro y no es de nadie más Tú y yo sabemos que esto es nuestro y no es de nadie más Un ritmo caliente para acompañar No es tu paseo por la mina abandona Un ritmo caliente para acompañar No es tu paseo por la mina abandona Tú y yo Cogidos de la mano nos lo enseñaremos Tú y yo Cogidos de la mano nos lo enseñaremos Un ritmo caliente para acompañar No es tu paseo por la mina abandona No es tu paseo por la mina abandona Un ritmo caliente para acompañar No es tu paseo por la mina abandona 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!